Los paisajes del tiempo. Fue al principio un jardín, luego fue un bosque. El bosque ardía una tarde y entonces fue un museo de cenizas. El agua de una lluvia convirtió esas cenizas en un río fugado. Ese río dio al mar como es costumbre y ahora el agua del mar moja mis pies mientras miro a lo lejos para reconstruir con los ojos de la memoria aquel jardín inicial. La conjetura de la existencia de un origen para eso que escapa y fluye y pasa y se va y ya no vuelve y no se olvida o se olvida y regresa y no es de nadie.